A partir de la presente fecha, esta moderna ambulancia está a disposición de la ciudadanía en Corelab, para cuando una emergencia lo requiera. El doctor Esteban Larrea, propietario de esta iniciativa privada, nos dio la grata noticia. Sí, Corelab ha hecho un esfuerzo, siguiendo los pasos que hicimos de inauguración hace algún tiempo, queríamos brindar otro servicio a la provincia de Morona, Santiago. Es grato anunciarles que nosotros pudimos adquirir una ambulancia año 2022, que está ahora a disposición de toda la comunidad. Vimos desde que empezamos acá que había una dificultad, una deficiencia, con el tema de traslados de muchos pacientes, pacientes geriátricos, pacientes en neonatología, pacientes de terapia intensiva. Nosotros tuvimos la visión y el emprendimiento de hacer esta pequeña inversión. Y desde el día de hoy, queda a disposición de la provincia de Morona, Santiago, una ambulancia de primera línea, con personal totalmente capacitado, va a contar con médicos, con paramédicos, con choferes profesionales, y va a ayudar mucho a solventar este déficit que existe actualmente en la población. Vamos a incrementar estos traslados a cualquier ciudad donde se necesite. Está previsto que la ambulancia funcione a nivel de toda la provincia. Y nosotros esperamos tener la acogida y el apoyo de la comunidad, tal como ha sido del laboratorio Corelab. Como se trata de una inversión privada, el uso de la ambulancia tendrá un costo, expresó el doctor Esteban Larrea Vibar. Sí, cómo no. Siempre, con el mismo principio que abrimos el laboratorio Corelab, queremos nosotros aportar un poquito, un grano a la comunidad como un servicio. Hemos visto que, aparte de la dificultad, los precios siempre han sido elevados, dificultosos, o en el peor de los casos no existe a ningún precio en alguna urgencia, en algún feriado, quien pueda realizar los traslados. Nosotros tenemos un plan social, y si nosotros comparamos precios, obviamente son mucho menores al mercado. Tomando en cuenta que la ambulancia es totalmente nueva, cuenta con un médico, obviamente son cosas que encarecerían los costos. Por darle un ejemplo, un traslado a la ciudad de Cuenca, bordea más o menos unos 250 dólares. Anteriormente se llegaban costos elevados, incluso hasta el doble. Obviamente con esos costos se vuelve asequible. Y si alguna persona necesita algún plan social, algún aporte, nosotros como empresa estamos prestos para poder aportar y ayudar. Siempre tratamos de sumar alguna arista de salud, pensando siempre en la provincia. Es algo que no se podría cubrir aquí en la provincia, es el primer laboratorio que cuenta con una ambulancia. La ambulancia está intermitente entre Sucúa, entre Méndez, entre Logroño, entre Macas, pero va a ayudar bastante a esta deficiencia que existe en esta movilidad. Garantizamos al ser un implemento nuevo, que nos puede aportar la seguridad, las garantías, el profesionalismo que se necesita. El doctor Esteban Larrea inclusive tiene en mente la idea de adquirir una segunda ambulancia, ya que este servicio es a nivel de toda la provincia de Morón a Santiago. Sí, nosotros empezamos igual que el tema del laboratorio, iniciamos con algo, con una base, y poco a poco según los requerimientos de la empresa, de la sociedad, de la comunidad, pensamos incluso implementar otros servicios, entre esos una ambulancia. Tenemos un proyecto aquí Miguel a largo plazo, tanto en el área médica, en el área de turismo, como empresa queremos aportarle a la estimada y a la muy querida provincia de Morón a varios servicios. Dentro de salud nosotros tenemos proyectados aristas fuertes, distantes, a cortos, mediano y a largo plazo. Nosotros esperamos seguir contando con el apoyo de la comunidad. Siempre estamos muy agradecidos porque hemos tenido una acogida con el laboratorio clínico excelente, de todos los médicos, los especialistas de la sociedad. Hemos tenido un crecimiento exponencial. Estoy muy agradecido, muy grato. Tal es así que hemos hecho esta inversión. Como lo habíamos comentado alguna vez, Morón a Santiago se ha llevado el privilegio de tener la primera sucursal del laboratorio, y ahora contamos con una ambulancia que nos va a aportar muchísimo para llenar estos vacíos que existían acá. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morón a Santiago.